Investigamos con el show de la mañana es cuánto aumentaron, porque todos sabemos que aumentaron, pero cuánto aumentaron los remedios en los últimos tiempos. Vamos a ver Córdoba, Argentina, el país y las cifras del INDEC y las cifras que nosotros desde el show de la mañana pudimos averiguar en un relevamiento por las farmacias y en el colegio farmacéutico. Medicamentos por las nubes, como tantas cosas, ¿no? Aumentos desmedidos y vamos con la primera placa. En Córdoba, en 2019, los remedios aumentaron en total un 30%. En el primer trimestre aumentaron el 18%, en el segundo el 12%, lo que suma un total de 30% en el primer trimestre. Es decir que todavía falta de acá a fin de año ver cuánto más van a aumentar. Los que más aumentan son los de venta libre. Y en el 2018, como para poder hacer una proyección de acá a fin de año, cuánto más podrían aumentar. Y comparar, en 2018 aumentaron en todo el año 66,5%. Ahora ya aumentaron la mitad. La mitad, ya vamos, bueno. Hay que ver hasta dónde llegamos a fin de mes. A diciembre, claro. ¿Cuál es tu hipótesis? Mi hipótesis es que vamos a estar cerquita. Si no la vas a superar. Si no la vas a superar. ¿No? En algunos remedios. Son números promedios que relevamos y que aquí les estamos compartiendo. Seguimos adelante. En la otra placa vamos a ver que en Argentina, en los últimos tres años, los remedios aumentaron un 314%. Y siempre digo es un promedio. Porque hay algunos que aumentaron más, otros que aumentaron menos. Y ahora lo vamos a ver en la siguiente placa. Mira esto, Lagarto. Remedios versus jubilaciones. Claro. Siempre hablando en promedios. Mayo de 2015 a mayo de 2019 son los datos que te reflejo en esta placa. Esto va del 2015 al 2019, mayo a mayo. Mayo a mayo. Mayo a mayo. Jubilación mínima subió alrededor del 172%. En tres años. Y los remedios esenciales para los jubilados aumentaron 784, casi 800%. ¿Cuál es la diferencia? Sí. 612% más que las jubilaciones. Y acá nos seguimos preguntando, como siempre hacemos, cómo hacen los jubilados. Claro. Para poder acceder a la medicación que necesitan. Seguramente te van a responder, bueno, pero muchos jubilados tienen asistencia a través de la obra social. Es cierto. Pero lo ideal sería que esto también aumente. Así el jubilado se puede pagar sin problema sus medicamentos. O la parte que le corresponde. Que el aumento sea proporcional. Exactamente. Que los jubilados deberían ser los que más cobran. Claro. O que deberían cobrar equivalente a la inflación, a lo que está todo en el país. Pero creo yo que no todas las obras sociales cubren todos los medicamentos. No, no, no. Por ejemplo, hay medicamentos oncológicos que las obras sociales no cubren en una totalidad. Y bueno, al final el jubilado va y cobra las migajas que cobra para invertirla casi totalmente en los medicamentos que necesita para estar bien. Y seguimos adelante. Ese es un dato terrible. Los medicamentos que más aumentaron son los de venta libre, que son los que vos vas y compras en la farmacia sin receta. Las enfermedades, los que son para enfermedades respiratorias. Los osteoarticulares que son los que también más necesitan los jubilados. Los cardiológicos que también. También. Todo incluye, y creo que el grupo de mayor riesgo es el de los jubilados, el de nuestros jubilados. Con la plata de quienes siempre se termina jugando, poniendo, sacando, derivando a otros lados. Y siempre la víctima termina siendo ¿quién? Nuestros jubilados. Un ejemplo. Un solo ejemplo. Hay miles, Lagarto. Un anticoagulante vital para evitar un ACV aumentó 900% en los últimos tres años. Claro. Todos los medicamentos que necesita el sector más vulnerable, los que aumentaron desmedidamente. Así es. 900%. Desmedidamente. Y vamos terminando. Ahora, según el INDEC, entre 2015 y 2018 la inflación de los medicamentos fue de hasta un 534%. Un 4%. Eso es un dato oficial que publica INDEC en estos días. Lo cual también es mucho, pero no es tanto como lo que nosotros relevamos. Y bueno, sabemos cómo funciona el INDEC. Y seguimos adelante con este dato. En lo que va de 2019 hasta ahora que estamos en este mes de septiembre que está cerrando, ya cerraron en el país más de 100 farmacias. En todo el país. La fuente es la Confederación Farmacéutica Argentina y el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos de la República Argentina. Más de 100 farmacias cerraron entre enero y septiembre. En nueve meses. En nueve meses. En todo el país. Claro, no pueden sostener. No pueden sostener primero porque están cercadas por las grandes cadenas. Y después no lo pueden sostener porque estas farmacias que cierran son las de barrio. Sí, y las de barrio son las que tienen que pagar impuestos, las que tienen que pagar un alquiler por el local, las que tienen que pagar un montón de costos fijos, empleados. Entonces les resulta imposible. Imposible. Con márgenes seguramente pequeños. Con muy pequeños. Entonces los dueños de las farmacias están muy preocupados, bueno, por esta situación y porque muchas más de acá a fin de año van a cerrar. No van a ser 100 las que cerraron en el 2019. Seguramente van a ser más. Y es todo un número, 100 farmacias, porque atrás de esas 100 farmacias cuántas familias son las que se quedaron sin trabajo, las que se quedaron sin ingresos. Y es todo un círculo vicioso que no habla más, que no deja de ser, como siempre decimos, otro síntoma de la pobreza y de la crisis que estamos transitando. Así que están muy preocupados los farmacéuticos y están muy preocupados los jubilados. Sí, sí. Y las familias de los jubilados estamos todos preocupados por esta crisis. Y esto es lo que aumentaron los remedios en lo que va de 2019. A fin de año podemos hacer un nuevo raconto y ver cuánto, en definitiva, termina el año. Y ojalá el año que viene sea mejor para todos. Sí, seguro, seguro. Y porque la gente así se sigue muriendo. Sí, sí, no se puede. O sea, ¿te acordás cuando empezamos haciendo hace casi un año un informe de cuánto afectaba el estrés al corazón? Sí, sí, sí. Y que dijimos que entre los riesgos generaba ACV, problemas cardiovasculares, estrés. Todos los medicamentos más caros. Todo eso, ¿cómo se sobrelleva? Con los remedios. Y los remedios, ¿cuánto aumentan? Los más caros. Una locura. Gracias, Ivana. Gracias a vos.